¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento uno de mis vehículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más versión Hot Wheels y se trata en esta ocasión de uno de la serie Street Beats que como sabemos son automóviles basados en apariencias de animales y en esta ocasión vamos a revisar a el Radical Razer versión Hot Wheels bueno aquí pueden ver a este hermoso autito tal cual les dije este se llama Radical Razer y como su nombre lo indica tiene una apariencia de una rata y bueno podemos ver bueno aquí pueden verlo podemos ver que como todos sabemos es un automóvil ficticio propio de la marca Hot Wheels y bueno podemos ver que los colores que están presentes en el autito todos son el color rojo rojo intenso y bueno podemos ver que podemos ver que tiene una línea blanca cruzando su parte su parte de arriba podemos ver ahí un símbolo un símbolo oriental en el techo y podemos ver que ahí dice un símbolo un símbolo un símbolo un símbolo con el número 20 y arriba del mismo el logotipo de Hot Wheels y bueno podemos ver que está muy bien diseñado el motor un motor que tiene que tiene uno dos tres cuatro que tiene cinco salidas de escape o tubo de escape y bueno podemos ver que podemos ver que podemos ver que las llantas son en dorado cromado podemos ver que la parrilla bueno no tiene mucho no tiene mucho detalle bueno podemos ver ahí una especie de aleta frontal acá bueno bueno como yo ya le dije es un auto es un auto conforme rata y por eso su sus ventanas frontales son muy parecidas a los ojos de una rata como ustedes pueden apreciar y bueno y podemos ver que estas aletas son muy parecidas a las orejas de una rata muy muy bonito y bueno bueno el autito se rueda sin ningún problema rueda rueda libremente este este modelito y bueno y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels y también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de los autos a los autos de carreras y bueno yo lo compré también en una juguetería o sea en una en un bazar junto con otro que ya he revisado y bueno así que con esto cierro este video review nos vemos en otro video recuerden por favor de comentar dar me gusta y suscribirse además de activar las notificaciones y compartir cada uno de mis video reviews y ahora con esto me despido hasta el próximo video soy TF Coyote F1 camifuera chao